...presente, pero Nerfeli, el color rojo ya no gana su suelo, así te iría a pierdes. Si es que yo pierdo, yo siempre te he ganado, en ninguna batalla has estado, te he jurado. Estás tú presente, nadie a mí me ha escuchado, y después de esta batalla terminas en el pasado. Mantén tu metro de distancia, carnal, no te me acertes mucho, creo que te puedo pegar. Hermano, el coronavirus, no sabes nada de eso, encima te ríes, eres mentudo. No, no tienes el nivel, está bien, yo lo respeto, pero estamos fiel a fiel. No, porque ahorita no te sientes infectado, con la puta has jalado y has venido tu dengueado. Ah, que me hablas de dengueado, esa palabra hermano, es el resultado del colegio donde tú estudiaste. Qué palabra en tan común, para alguien que es alguien dominante. Tú estás muy mal, me hablas de común y mi sujeto es muy plural. Yo me multiplico cuando empiezo a improvisar, y si te quieres hago un YouTube pa' poderme transformar. Eso no pasa, sigo de prisa, cuando la gente pasa, yo me cago de la risa. Dime si esto es una batalla oficial, entonces hermano, qué chucha pasa, no te vuelvas a cruzar. Que no se cruce porque se caga de risa, y esconder su miedo a través de esta paliza. Así que por eso tú ahorita ya no pisas, tan solo estás blanco porque tú jalas la risa. Ah, vamos a hacerlo, este es el comienzo. Play 6K viene y te atraviesa, eres el peor. Hermano, cuando fuiste a esa mesa, acuérdate que te robé todo lo que había dicho. Yo terminaba, pero como eres una mierda, él comenzaba, ¿acaso no lo entiendes? Tú comenzó, sí, no terminaron. No, eso es de tomar churipopo. ¿Cómo vas a terminar tú? Tremendo patante, encima te trabas en el instrumental, en tu último patrón. Para eso, has venido, has venido a Puente Piedra para sentir el mal sabor. El mal sabor, y de ti me río. ¿Para qué seguiste rapeando? Lo hubieras dejado vacío. Igual cuando rapeaste, solo lo habías rellenado. No, no, clavaste cuatro, así que no lo tengas levantado. ¡Ey, chico, chico!